Señoras y señores, presentamos Desde Rumi Shaka, Lirka y Huancabarica Al Príncipe Carlos Y él no viene solo, viene con sus bailarines Vamos Pepe, Reiner, arriba Bailando Y las palmas, arriba Vamos Príncipe Carlos, arriba Lo recibimos con aplausos a ver Arriba las palmas Una bulla Y las palmas, y las palmas ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido Así, así, vamos Tito y yo En el bosque de Villa El Salvador ¡Oyeme! ¡Oye! Así, así, así Quiero emborracharme Por culpa de tu amor Quiero emborracharme No puedo olvidarte Ahora estoy tomando Ahora estoy llorando Tomando y llorando Por culpa de tu amor Tomando y llorando Por culpa de tu amor Ay, 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 ay Cerveza, cerveza No puedo olvidarte Cerveza, cerveza Calma mis penas Cerveza, cerveza Calma mis penas Cerveza, cerveza Calma mis penas ¿Y dónde está mi gente chayera? Cerveza, cerveza Botellas, arriba Los vasos, arriba Salud Carlos, salud Gracias, mira Ventura Yonja Láfaro Caguaya En Rumichaca, Huancabelita Y un Jairo Producciones Quiero emborracharme Por culpa de tu amor Quiero emborracharme No puedo olvidarte Ahora estoy tomando Ahora estoy llorando Tomando y llorando Por culpa de tu amor Tomando y llorando Por culpa de tu amor Y cerveza, cerveza No puedo olvidarte Cerveza, cerveza Calma mis penas Cerveza, cerveza No puedo olvidarte Cerveza, cerveza Calma mis penas Cerveza, cerveza No puedo olvidarte No puedo olvidarte Ahora Para el rostro de Eugenio Fuño Como dicen Reina Chaguayla Marcelino Mayco Así, así Wendy Calla Donde está la gente Rumichaca Y las palmas Arriba Los brazos Arriba Así, así Alondra Mayco Arriba En Júlio Donde está la gente Donde está la gente Cerveza, cerveza